Mira, hay otro caso, Elías, hay otro caso, bueno, hay varios casos, pero el segundo caso que nos llega tiene que ver con los que llaman los fondos o las partidas paralelas. Este caso nos los envía Alejandro Camejo y él nos pregunta que si es correcto que el administrador, el administrador en comillas, para obtener fondos adicionales, imponga unilateralmente un fondo que le llamó ajuste por inflación y que sea una licuota fija mensual en el documento del condominio con un porcentaje del 30%. Ese es más o menos lo que nos resume esto. Y en todo caso, si no es legal, ¿cómo se revoca una acción como esta? Mira, en esto de la aprobación de fondos o partidas, que no es mi especialidad, y nosotros pretendemos hablar de esto de un tema que manejan muy bien los contadores, se pueden aprobar partidas o fondos que son diferentes a las cuotas especiales para un trabajo específico. Si nosotros creamos una partida para desarrollar un proyecto que se va a ejecutar y que todavía no sabemos cuál es el costo total. Y no solamente el proyecto, pueden ser otras cosas. Eso lo va a decidir la comunidad, el copropietario, y ahí es donde yo quiero llegar. No es una atribución del administrador ni de la Junta de Condominios. Si la comunidad de copropietarios llega al convencimiento, por supuesto, con la presentación que haga el administrador o la Junta de Condominios, de la necesidad de crear una partida, porque para imprevistos, para comprar a lo mejor una póliza, que en estos días lo vi, una póliza de seguro que ellos quieren implementar en las áreas comunes, o cualquier actividad que en el momento, a lo mejor puede ser un pozo de agua, un pozo profundo, porque cuando se aprueba al principio no se sabe cuánto va a terminar, pero se dispone una partida. Esta partida tiene que ser informada, tiene que hacer una rendición de cuentas, pero lo básico de la pregunta es que no puede ser aprobada por el administrador unilateralmente. Y para que esto sea obligatorio, así como nos lo dice el artículo 25, tiene que ser aprobada por la vía de la carta consulta, con el quórum respectivo, y por la vía de la asamblea de copropietarios, cuando así sea posible, con el quórum que establezca el artículo 23 de la Ley de Trofeo Horizontal. Al no ser aprobada de esta manera, no es de obligatorio cumplimiento, aun ni cuando pueda ser necesario. Entonces, el llamado es para los administradores y los miembros de la Junta de Condominios de seguir la legalidad. Si es importante, si es imprescindible tener una partida, que la hemos visto en algunas ocasiones, que se ha establecido como un beneficio de pago prioritario, o un beneficio para los copropietarios que pagan al día, y que pueda ser descontada si las personas cumplen un pago dentro de los primeros cinco días, lo que la gente decida, lo que decida la comunidad, lo importante es que sea producto de la decisión consensuada de la comunidad de los copropietarios. Entonces, corrijan los administradores si lo han hecho de esa manera, corrijan la Junta de Condominios, consulten a la comunidad, explíquenle la importancia de esa partida presupuestaria, o de ese aporte adicional, porque va a formar parte de los gastos comunes, y además de eso se les va a descontar por alícuota. Entonces, lo importante es justamente de esta consulta de Alejandro Camejo, es que es la comunidad de los copropietarios quien tiene la facultad de hacerlo el día.